No quiero nada contigo Me lo dijiste esa tarde No me dijiste el motivo Solamente te alejaste Y yo me quedé llorando Con un dolor en mi pecho Solo me quedé pensando Tú me pagarás con eso Se fue mi esperanza Tú te la llevaste Estoy muerto en vida Ya todo acabó Un vacío en mi pecho En mi alma dejaste No tenías derecho a acabar con mi amor En recuerdo aquella tarde Jamás la podré olvidar Ese día me abandonaste Nada te pudo importar Tanto tiempo me engañaste Me decías que me querías Y en aquella triste tarde Tanto dolor me darías Se fue mi esperanza Tú te la llevaste Estoy muerto en vida Ya todo acabó Un vacío en mi pecho En mi alma dejaste No tenías derecho a acabar con mi amor 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 Gracias por ver el video.